Cuando me voy de México extraño mi familia, es lo más importante, pero unos buenos tacos. Hola, yo soy Gaby López, soy golfista profesional mexicana y atleta olímpica. Tengo en mi bolsa de golf una moneda que mi esposo me regaló. Es una moneda de 1968, donde representa los Juegos Olímpicos como se juegan en México. Y ese es mi amuleto de la suerte, lo tengo en mi bolsa de golf. Cuando me voy de México extraño mi familia, es lo más importante, pero unos buenos tacos. Yo creo que fue el que tuve justamente a las Olimpíadas de Río 2016. Audífonos, mi cuaderno y mi iPad. Iba a Disney, a Los Ángeles con mi mamá, era sorpresa el viaje. Es una experiencia muy bonita porque eres una niña y por primera vez vuelas y ves las nubes, entonces te emociona esta parte de volar. Sí sentí como muchos nervios, sentí mucha adrenalina porque por primera vez estaba pues saliéndome de lo que es la tierra, ¿no? Entonces, pues estuvo muy padre. Ha sido un puente para conectarme a mí con el resto del mundo y poder ahora sí que despegar lo más alto en mi carrera. Creo que ha sido una herramienta fundamental para yo llevar mis sueños al siguiente nivel. Aero México, 90 años llevando México al mundo.